Hablando de boxeo y algo más Hablando de boxeo, dándole duras malas acciones Siempre pendiente de las competiciones Toca la campana y prepárate Pa' que escuche nuestro programa Pero el amigo Diego Victoria Que va a tener el 18 de marzo su próxima función También quiere vernos en ese enredo Él tiene una pelea estelar Juventud contra experiencia Neomar Cermeño contra Jaime Muñoz Eso mismo está pasando aquí La experiencia por la edad la tiene Leigh Wood La juventud, Mauricio Elbrón Colara Pero se te presta también para hacer un termómetro Para ver quién eres, cómo viene Claro, claro Pero vamos a escuchar al armador de todo esto El que encabezó El que ha alborotado el avispero Tengo que decirlo Porque tú sabes que tú hiciste peleas así Probando, probando Aquí no es cuestión de edad Aquí es cuestión de qué es lo que tiene Muñoz Si es el prospecto que tanto lo pintan Así mismo Pero vamos a escuchar a Diego Victoria Cómo se llega a estas negociaciones Quién lleva esa pelea a la mesa Si Diego Victoria o parte de los manejadores De Jaime Muñoz o Neomar Cermeño Le damos la bienvenida a este su programa Diego Primero que todo agradecerte la oportunidad Y bueno Sí, peleón Peleón, peleón, peleón Pero bueno, parte de la historia Es muy simpática Inicialmente se había pactado la pelea de Jaime Muñoz Con Darwin Galeano Esa era la pelea original para el 18 de marzo A Darwin Galeano se le trajo a Ciudad de Panamá Y estando ya en Ciudad de Panamá Le transmite a su apoderado de que él no estaba de acuerdo con la pelea Y que él no iba a pelear Y que si él decía desde Colombia De que no aceptaba la pelea Obviamente no lo iban a traer Entonces Él mintió para que lo trajeran a Panamá Y ya estando en Panamá se negó a pelear Entonces Al no tener rival Obviamente teníamos que buscarle un reemplazo A Jaime Muñoz Y este Edwin González El fulocopatoto Que es el matchmaker nuestro El socio mío Y matchmaker de De la empresa Me propone Bueno, Norma Cermeño Que es una pelea de hace rato Que se estaba buscando Hace mucho tiempo Y yo hablé con el apoderado de Norma El señor Rodolfo Blaser Le hice la oferta Y le propuse el combate En el cual Establecimos las condiciones Y la pelea fue aprobada Así que Como quien dice Ya estamos En pro De una pelea Importantísima para ambos O sea, tanto para Norma Que quiere seguir demostrando Él viene de pelear Con este chico John Valencia Con John Valencia Con un joven Que lo enojó de una manera impactante Y se vio muy demoledor En su último combate Norma también tiene que demostrar Que todavía le queda Le queda boxeo Que sabemos que tiene mucho Tiene mucho boxeo Y mucha experiencia Y bueno Y Jaime Muñoz Que quien también Tiene como quien dice Una deuda Un compromiso Con la fanatidad Al boxeo Porque él viene De unos descalabros Pero no tanto boxísticos Sino a niveles personales Por temas de incumplimiento En la báscula Entonces Como quien dice Ambos quieren demostrar Que están para las cosas Importantes en el boxeo Es una pelea natural Es una pelea En donde se apuesta Por la experiencia Y el conocimiento Del arte De un ex campeón del mundo De la talla De Norma Sermeño Contra Contra la juventud Y el ímpetu Y la gana De salir adelante En este duro deporte Como es De Jaime Letalquip Muñoz Así que Yo creo que Aquí el ganador Es el fanático El fanático De guantes de acero Que va a asistir A ver este gran Importante combate En donde definitivamente Va a ser un peleón Peleón Por donde lo miremos Va a ser un peleón Así que Yo creo que aquí El que sale favorecido Es el ganador Y sobre todo El fanático Que asiste a ver la pelea Diego Tú has abierto Aquí un panal ¿Verdad? Lleno de De abejas Y lo digo de esa manera Porque va a haber una miel El ganador De esta pelea Tú eres un hombre De mucha visión Boxística Y tengo que verlo Y tengo que decírtelo Públicamente Porque es así Lo ha demostrado En tu cartelera Posibilidades Posibilidades De que el ganador De aquí Se vaya enfrentando A los gallitos De ese peso Y tú sabes Quien estoy hablando Estoy hablando Ahí se puede estar sumando E incluso Los clasificaciones mundiales Mira Algo te voy a decir Diego Independientemente Del obstáculo Que puedan poner Los manejadores Tanto de Aymar Boleda Como de Corrales Como de Este muchacho El científico Hacen un juego De ajedrez Del ganador De esa pelea Tú vas a ver Lo que va a pasar En el boxeo Panameno Se va a despertar Donde ahora mismo Está durmiendo Con estos tipos De pelea Y vuelvo Y repito Tomándolo Como una visión Ha pensado Diego Victoria De una posible pelea Del ganador De esa noche Del 18 Verdad Con estos Juegos de ajedrez Que se puede estar Formando De alguna manera Otra Adelante Diego Mira Todo Todo cabe Dentro de las posibilidades En el mundo del deporte Y en el mundo del boxeo Pero lo que pasa Están mencionando Tres 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 atletas Panameños Que ya están Viendo acción En Eventos Internacionales En el cual Obviamente Vienen de generar Bolsas importantes En sus peleas Llámese Que no ha sido Muy positiva O que Pero ya vienen Como quien dice Participar en otras ligas Donde digamos El dinero que ellos Reciben Por 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 pelea Es totalmente distinto Al que se puede ofrecer En el patio Acordate que nosotros En Panamá Con los recursos Que tenemos Los patrocinadores Que tenemos Tratamos de hacer De la mejor manera Pero Panamá No es un mercado Que paga Estas excelentes bolsas No se si me explico Entonces Pero si ellos Van Más que todo Por el honor Por decir Bueno Quien es el mejor Del patio Y podemos lograr Un acuerdo Yo creo que si Ese tendría que ser Los siguientes pasos Naturales Obviamente Para tu destacar afuera Tienes que Ganarle Primero A todos los que están Dentro de tu casa Ahí con Jaime Arboleda Entiendo que se le está Tramitando una pelea Importante Ahora mismo Jaime Arboleda No podría ser Una opción Y bueno Con el científico Si no 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 he conversado Con ninguno De sus manejadores No he conversado Con Juanseo Rogelio Y con Yerrel Bueno Yerrel Hay que ver Si que replantea Él ahora Bueno Digamos Su apoderado Que es Richard Lloros Que replantea Sobre la carrera Del muchacho No Pero Pero son posibilidades Que se pueden dar Más adelante Pero no No estamos Como quien dice Ahora mismo Ya Ya Un primer plano Que va a ser La siguiente combate De Jaime Jaime es Representado Por Roberto Mora De High Level Boxing Así que ellos También tendrán Que ver Que planes Tienen Con Jaime A corto Y mediano plazo Bueno Diego De verdad Que has montado Una pelea Natural De Posibilidades Muy equilibradas Para cada uno Jaime Muñoz La juventud Neomar Cermeño La experiencia Jaime Muñoz La fortaleza Y el buen deseo Neomar Cermeño Su trayectoria deportiva O sea Por donde lo veas Es una tremenda Tremenda Pelea Y como yo siempre digo En las funciones Que tu presentas Aparte de la buena música Del buen ambiente Ahora una pelea Como esta De verdad que Va a ser muy difícil El pronóstico Para cualquier conocedor Y la gente Que nos gusta Lo que nos gusta El deporte De las narices Chata Y las orejas De coliflor Vamos a estar Super complacidos Esa noche Yo quisiera que Se sabe que es El 18 de marzo Se sabe que va a haber Un buen ambiente Yo quisiera que Diego Victoria El promotor Salsero De Jambi Entertainment Le dijera al público Del boxeo El complemento Que puede darse Para esa función Y la sede Porque se estaba hablando De que el pasque De nuevamente Puede ser el pescadito De Blas Pérez Inclusive se habló De que podía ser Me soplaron No es cosa Que yo Me soplaron Que podía ser En el casco antiguo No sé Yo no No sé Yo quisiera que Esta expectativa Va a tener que Buscar otro lugar Exactamente Adelante Adelante Se ve Se ve Se ve Y el complemento Quienes van a Complementar Esta interesante Pelea estelar Adelante Diego Te puedo decir Por encima Nosotros La idea nuestra Nosotros Nos hemos caracterizado En época de verano Realizar eventos Al aire libre Yo creo Como dice bien Cornejo Mi amigo Totito Desde el Creo que en el 2016 Nosotros realizamos Un evento En el parque Quinto Centenario En las trancas Cuantivo Total Que para mi Ha sido uno De los eventos Más espectaculares En cuanto a ambiente En cuanto a todo Yo creo que Fue una noche Maravillosa Y yo me he quedado Siempre Como dice Con esa inquietud Entonces Buscando una opción Una opción Diferente Tomamos la decisión Y nos acercamos Y conversamos Negociamos Con el Hotel Panamá Vamos a volver A los jardines Del Hotel Panamá Libre El 28 de marzo Que bien Que bien Que es un lugar Que es un lugar Que le gusta mucho Al fanático Porque es un lugar Céntrico Con la comodidad De estacionamiento Para todo el mundo A realizar A realizar este evento En particular Hay Una sola pregunta Yo me entero De las cosas Y como no soy Bajo No me gusta guardar Nada Yo lo cuento ¿Qué edad hay A defender su título Fede latin De la asociación mundial De boxeo Vienen Los socios estratégicos En Guatemala Con Apex Boxing Tenemos Un peleón femenino Que a mi me gusta mucho Que es el retorno De Nathalie Delgado Con Yadiza Pérez De pronto Se la pongo De primicia Va a haber acción También Orlando Martínez Estamos de pronto Buscando opción Para el chino Félix El chino Montenegro También Para que vea Acción Va a haber acción También el guerrero Juan David Jiménez Y también El otro prospecto De Miguel Cotto Que se llama Adalberto Zorrilla Son dos hermanos Danielito Zorrilla Y Adalberto Zorrilla Los que van a ver Acción En este En este importante evento Entonces es más o menos La estructura De lo que estamos Trabajando En este mundo Te felicito Diego Por ese plato Verdaderamente Todavía no lo hemos probado Y se ve exquisito Se ve exquisito De una manera Muy 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 Garantía De espectáculo Tengo que decirlo Garantía de espectáculo Con los protagonistas Que acaba de mencionar Y con la inclusión De Félix El Chinito Montenegro Olvídate Ya tiene Tiene todos los Puntos cubiertos El amigo Diego Victoria Para garantizar Calidad deportiva Y calidad profesional Y calidad profesional Y presencia Y presencia Y presencia Así que para que te despida Por el momento Diego Estamos en contacto Aquí en su programa Hablando de boxeo Y estaremos en contacto Más adelante Con respecto Ya fundamentado Todo Toda la cartilla Así que para que te despida Por el momento Diego Bueno Un fuerte abrazo Les deseo lo mejor Espero que si van a salir A carnavalear Lo hagan con juicio Y Que el mundo disfrute Ya después de dos años Sin fiesta Yo creo que la gente De tener un poquito De prudencia Y no se desboque Totalmente Y que estén todos listos Para poder participar El evento Guante de acero 22 Este 18 de marzo En los jardines Del Hotel Panamá Gracias Diego Vámonos a un cambio Freddy Y regresamos Con más De esta interesante Pelea Entre normal Cermeño Jaime Muñoz Vamos a hacer Un pequeño análisis Como vemos la pelea Tanto Correo Como Lucho Castañeda Con respecto A este peleón Como dice Diego Adelante Freddy Bueno amigo oyente Estamos de vuelta Una vez más En este Su programa Hablando De boxeo Y algo más Bueno ahí escucharon Al promotor Diego Victoria Guante de acero Sábado 18 De marzo En los jardines Del Hotel Panamá Esta pelea estelar Ya mata a cualquiera Olvídate Y voy a decir Voy a decir Mi opinión Si Jaime Muñoz Quiere reivindicarse Y vamos a entrar Un poquito de historia Me dice que las comparaciones Son odiosas Claro Pero tú eres un hombre Que armaste Muchas peleas Exigida Y Jaime A pesar de que Tener un combate Competitivo Va a tener una pelea Exigida Exigida ¿Por qué? Porque se va a enfrentar Un hombre Que ya fue campeón Del mundo Así es A un hombre A un hombre que ha recorrido Y aparte de eso Un hombre que sabe boxear Sí El que me dice a mí Que Nior Mar Cermeño No sabe O un improvisado O un improvisado Vamos a escuchar De la propia voz De Nior Mar Cermeño Porque muchos Muchos amigos De oyentes piensan 41 41 años 41 años Eso fue en 2021 41 años 41 años Y decía Tenemos que noquear Al viejo ese Si nosotros no podemos Noquear a ese hombre ¿De qué estamos hablando? John es jovencito John tiene esto Oye La juventud Con la experiencia Firmamos la pelea Luis Amigos oyentes Y al personal De aquí De la emisora Brother Cuando se firma La pelea José Murillo Es el entrenador Así es De John Valencia Contro con José Yaco González Y Rafaelito Pedrosa Y yo estoy viendo La estrategia En el entrenamiento Y ahí nunca hubo Un vamos a caminar No ira Palante Adelante Adelante Y yo le digo A José Murillo Y a Yaco González Pero Ustedes Él no va a aguantar La atropellada La edad Se va a quedar sentada La juventud De John La pegada De John La fortaleza De John Con eso Va a ser suficiente Oye El día de la pelea Si es bien cierto La primera mano fuerte La metió John Valencia Pero Neomar Cermeño De una forma Muy inteligente Sacó Hizo un par De paso atrás Y después Cuando vino A lo de él Un solo Asalto Y se acabó Ya en Valencia Entonces Cuando tienes A Jaime Muñoz Que es un muchacho Nuevo Fuerte ¿No? Y Cermeño Ahora Dos años mayor Si pues tiene 15 peleas Te pregunto Ahora Corneo ¿Con quién Ha realizado Las 15 peleas? Te pregunto Bueno es cierto Ninguno No es Neomar Cermeño Pero Pero Ojo Nunca he visto A Jaime Muñoz Con un gesto De cobardía No le gusta Guapiar Él le gusta Guapiar Entonces Él es un gallo Fino Eso es lo que hace La pelea Tan interesante Tan competitiva Y de tan difícil Pronóstico Que tú te quedas Pensando Bueno y a quién voy A quién voy O sea Es más Te digo la verdad Es muy temprano Para mí Muy muy temprano Poder decirte Un ganador De esa pelea Ahorita mismo No te lo puedo decir O sea Tú consideras Te pregunto yo Tú consideras De que Jaime está para esta pelea Sí señor Con 15 peleas Le está Sí señor Sí Te digo por qué Porque Primero su fortaleza Segundo Tiene hambre Pero la tercera Que es la más importante Él tiene que demostrarle A la fanaticada Que él puede aceptar Compromisos de gran nivel Con gente de buen nivel Y ya le llegó su turno Entonces Eso Una Aunado A que tiene el apoyo De Roberto Mora Y de Duin González Que no han Dejado de Darle su apoyo Ahora de Diego Que está buscando Una pelea Definitivamente Diego Como promotor Tiene que buscar lo mejor Sí Para Que su Es su espectáculo No se caiga Y tiene tremendo Espectáculo Es más La gente Pueden hasta dejar De ir a todo el resto Del programa Y nada más Llega esa pelea Sí señor Que con eso pagan Lo que van a pagar Una sola pelea Lo ocurre Tú hiciste una pelea Que pusiste a prueba A un prospecto E incluso Estaba en juego Su clasificación mundial Ajá Como era Pedro el rockero Alcázar Cuando se firma la pelea Con el Bambi Monserrat Claro Cuando dijeron Que el Bambi Monserrat En los rincones De los Ignacios Amigos oyentes Decían No pero si el hombre Viene de para Ah no no si es El hombre El hombre viene de para Ya el hombre No está en su mejor momento Ya es un retador E incluso anda por la calle E incluso anda por la calle Etcétera Exacto Todo despectivamente Que garantizaba De que el rockero Alcázar iba a noquear Debería noquear Debería noquear En papel Yo fui parte de la promoción Porque el motor fue Sergio González Con Luis Espada Yo fui parte de Cuando se da la pelea En el primer asalto Amigo oyente Bambi lo chancleteó Bambi lo sienta Si como no Y se monta en una bicicleta Cuando se monta en el segundo asalto En una bicicleta El Bambi Monserrat Saca su librito Así es Y venía de una parada De no de tres años Como Neomar Venía mucho más Mucho más Lo que yo Tengo que decirlo Le dio guante Para llevar Para traer Si Y hasta Frey Está esperando acá Parte de eso Parte de eso Amigo oyente Y después Tres semanas después Sale un comunicado De la Comic Box Si Donde se le Detecta Un antidoping Al Bambi Monserrat Que estaba dopado De marihuana No se siquiera Que era marihuana Pero Y boxísticamente Le sacó el librito Como no Entonces Esto es Un termómetro Para que En que momento Se encontraba Pedro el Roquero Alcázar Que estaba clasificado Mundial Amigo oyente Si si como no Y estaba a la espera De un título del mundo Es más Y todavía te digo más Esa pelea Que has traído tu De Pedro el Roquero Alcázar Con Edgar Bambi Monserrat Y hacemos paréntesis Yo estaba en el Camerino Ajá Y el Roquero Llegó llorando El bajo llorando Si si Porque Este es Baloy Baloy El y Baloy Lo consolaba Y comenzó a A gritarle un poco de gente Porque Todo el mundo Decía Que no hicieran esa pelea Que no hicieran la pelea Es más mira Sergio y Luis Espada Que hicieron la función juntos Donde Roger Vázquez Pierde con Carlos El Púan Murillo Peleón Peleón Pero fíjate esto Pero fíjate esto Ah Y en esa misma función Santiago Santi Samañigo Perdió Con Félix Escopeta Hernández El colombiano Félix Escopeta Hernández El título del mundo Antes Cuando fue Pedro Roquero Reza Peleó con Sergio El Sironista De México Prácticamente Eso fue lo que Esa fue la eliminatoria Para poder ganar El derecho A ser número uno Ese mismo estilo Esa misma experiencia Que estuvo Con Bambi Montserrat El Roquero La asumó Para poder Ganarse A Sergio Sirenito Después Alex Avedra Y después Adonis Correo Esto es una evaluación Para ver Donde se encontraba Su prospecto En que nivel Como tu dices Bueno Si un hombre Que viene golpeado Por la droga Un hombre que viene Inactivo Y le hace Sepe Tu te imaginas El Bambi Montserrativo Ah no Se lo hubieran tenido Que quitar Ahora te hago Tu te recuerdas Cuando venía subiendo Changa y Melo Y le ponen Al Púa Murillo Ah como no Es campeón del mundo Vamos a ver Que trae Changa y Melo Si el es bueno o que Si el es guapo Exactamente Y el Púa Murillo Acuérdate que fue criticado Verdad La comisión Porque le exigieron Al Púa Murillo Una prueba de autooficiencia Que se le hicieron En el Máster Gómez Tú estabas ahí Como no Como no Porque no aceptaban De la para que venía Y mira la pelea Que le hace El Púa El Púa A Changa y Melo Y Changa y demostró ahí Que estaba para mejores cosas Si señor Si Entonces de que estamos hablando Si Ahora esto es lo que está pasando aquí Por eso Los niños tienen un compromiso Grandísimo Pero lo mejor de todo Él lo sabe Él lo sabe Yo estoy viendo a Neomar Cermeño Que pensaba Que también estaba cogiendo la cosa suave Y no la está cogiendo nada suave O sea Neomar Cermeño Toda la vida ha practicado Y practica serio Entonces Cuando tú ves una pelea como esta Ya te digo O sea Diego dirá Bueno Pero es que no estás viendo El resto del programa Es que esta sola pelea Llama la atención Por todo el programa Así es A pesar de que me habló Tu pronóstico De Leonardo Carrillo Tu pronóstico Tu pronóstico Faltando dos días Para la pelea No, no, no Si te digo El oyente de hablando de voceo No permite eso Es que te explico No señor Porque yo tengo que ver La preparación De aquí De ambos De aquí A la semana Bueno vamos a hacer algo Digo porque En papel ¿Quién tú crees que debe ganar? En papel Porque tú puedes cambiar En papel En papel Si tú me dijeras Ahorita mismo En papel En papel En papel Debiera ser Neomar Cermeño En papel No Esa pelea se va a decisión Pero ojo Ojo Yo estoy hablando Ahora en papel Pero yo quiero ver Es más fíjate Que me voy a poner A tomar un trabajo Que tenía rato Que no hacía Voy a ir Tratar de ir Todos los días Al gimnasio Pedro Roquera Alcázar De Curundú A ver la preparación De ambos Porque para yo Escoger un ganador Yo tendría que saber Cómo están ambos De aquí A la pelea Porque la pelea Es demasiado Demasiado difícil ¿Por qué? No se le puede negar Algo a Jaime Muñoz La juventud Bueno yo te voy a decir Las ganas de pelea Que tiene Yo te voy a decir algo Viendo el perfil De Jaime Muñoz A mí no me dice nada Está invisto Eso lo respeto Pero a mí Evaluativamente No me dice nada Con el mejorcito Que se enfrentó Con Josecito Lo vieron perder Y le dieron el empate No sé si Tiene la misma apreciación Que yo A mí Sin juicio Le dieron el empate Sí Porque Josecito Se lo había ganado Sí Y no quisieron firmar La revancha Sin embargo Neomar Cermeño Con la capacidad Ok Boxística Que tenemos Allende Vamos a darle Participación Allende De Cornejo Para ver Que se sume A esta interesante Pelea Entre Neomar Cermeño Y Jaime Muñoz Adelante ¿Me escuchas? Adelante ¿Me escuchas? Adelante Ahora sí Bueno Vamos a comenzar Por este gran invitado Que es parte De la familia Ya de boxeo Y algo más Los días sábados Señor Corneo ¿Cómo está usted? Bueno Gracias a Dios Muy bien Mi hermano ¿Y usted cómo está? Se habla Alexi Urnagan Bien Bendecido En victoria En chile chiliana Por acá Que bien Que bien Oye hermano Ahora petición mía Y de muchos oyentes Jajaja Una musiquita bajita Al fondo Ahí de carnavales Jajaja Bueno sí Es al final ya Mira Lo más Lo más Lo más bonito de esto Es que te has Llamado a tiempo Porque hay una pelea De Jaime Muñoz Con Neomar Cermeño Que está Poniendo en el amigo Diego Victoria El 18 de marzo ¿Qué? Se cayó la llamada Se cayó la llamada Bueno Que llame de nuevo Porque Le vamos a pedir también A él que él se sume Y que del pronóstico O sea Porque ya te digo Ya es muy temprano Para mí Dar ese pronóstico Pero tú decías Que tú estabas Desde ya Diciendo que el récord No dice mucho Freddy Mira yo la verdad La verdad que La pelea es interesante Súper Vuelvo y repito Conociendo a Neomar Cermeño Porque cuando tú sabes Amigos oyentes Cuando un boxeador Es de primer nivel Competitivo No le hace Meya El tiempo Tú lo sabes Claro que sí Los grandes boxeadores Que han llegado A ser campeones mundiales Y son de nivel competitivo O sea De élites Te pelean una vez al año Bernard Hopkins Te pelean una vez al año O dos veces al año Así es Entonces ¿Qué quiero decir con todo eso? Neomar Cermeño Hace su última pelea En el 2021 Así es El primero de octubre Exacto Pero anteriormente De vuelta con el prospecto Digo prospecto Porque era joven Muchacho que le podía exigir Lo noquea Joan Valencia Venía de tres años Sí Mire amigo oyente Con el boxeo Que tiene Neomar Cermeño Un boxeo equilibrado Un boxeo Y lo que me gusta de Cermeño ¿Sabes qué? Que él te va estudiando Te va acomodando Él te va dando Él va dando seguimiento A su A su ofensiva Y eso Hace disipar En la defensa Y la ofensiva De Jaime Muñoz Que a mi juicio Como tú dijiste No se ha enfrentado A ninguno Ni parecido A Neomar Cermeño Pero tenemos en el aire ¿Verdad? A una persona Que yo creo Que ya firmó la pelea Como es Roberto Mora Le damos la bienvenida A Vamos a ver Bueno Tenemos a A nuestro amigo Roberto Mora Lo tenemos en línea Freddy Tenemos en línea A Roberto Mora De esta interesante Pelea Ya Diego Victoria El promotor Habló De que va a ser La pelea Estelar Pero queremos Decirle A Roberto Mora Que es el que maneja Los intereses De Jaime Muñoz ¿Por qué aceptó Están participando En el programa Y pendiente De todas las noticias Que tienen que ver Específicamente Con nuestro boxeo nacional Bueno Hablando específicamente De la pelea De Jaime Muñoz Decimos tomar la pelea Porque de verdad Que primero Pues en papel Es bastante atractivo Pues tenemos Un boxeador De mucha experiencia Como lo es Neomar Cermeño El campeón mundial Y bueno Jaime es un prospecto Que viene en ascenso Y pues ahorita Hemos tratado De estar llevándole La carrera De la mejor forma posible Sin embargo Consideramos que es momento De como quien dice Medir realmente Lo que puede dar Jaime Muñoz Algunas personas Me han dicho Que me estoy equivocando Con haber firmado La pelea Sinceramente Pues yo confío Bastante En mi pupilo En la preparación Que está haciendo Y que bueno Se va a sacar El resultado Dios primero Roberto Muchas gracias Primero que nada El saludo siempre Para ti Tu familia Cuando Francisco Cornejo Te pregunta Sobre la calidad De la pelea Es porque Tú estás consciente Y nosotros Estamos súper consciente De todo el apoyo Que tanto tú Como tu hermano Y toda la gente De ustedes Le brinda A Jaime Muñoz Vemos al fulo Edwin y a ti Encima del muchacho Con todo lo que Él necesita Para prepararse Una pelea Como esta Que yo le digo Aquí a mi amigo Luzo Castañeda Que yo no voy a dar El pronóstico mío Sino hasta dos días Antes de la pelea Porque me voy a dedicar A darle seguimiento A los entrenamientos De los dos Porque es una pelea De demasiado difícil Pronóstico El momento De esa De esa firma Y ustedes Como estrategas Como Que son los que rigen La carrera de Jaime Muñoz Han pensado Han pensado En algún tipo De concentración O sea Llevarlo a concentrarse A algún hotel A algún campo De entrenamiento Fuera de la ciudad De cara A que él Pueda entrenar Lo suficientemente Descansado Para un compromiso De la clase De compromiso Que es esta pelea Que desde ya Pareciera Un choque natural Entre nacionales Que tiene rato Que no se da Entonces Ese es lo que queremos Que el público sepa Si va a haber Una concentración Especial Si Si van a sacarlo De la ciudad Lo van a llevar Al interior O sea No sé Si puedes explicarlo Con mucho gusto Te agradecemos Adelante Como no Totito Un gusto Saludarte hermano Primero que todo Tu siempre pues Viendo todo Lo que tenga que ver Con En pro del boxeo Y te felicito Pues por la iniciativa Del programa también Bueno Totito Te puedo comentar Que si Hemos estado En conversaciones Con el profesor Garibaldi Que es el que Entrena A Jaime Referente pues Al rendimiento Que ha venido Teniendo en otras peleas Definitivamente Pues si hemos Contemplado La posibilidad De concentrarlo De hecho Estamos pensando Hacerlo en esta Misma semana Y obviamente Sé por donde Viene dirigida La pregunta Porque muchos Fanáticos Y periodistas Tienen la interrogante De si Jaime Va a ser O no Va a ser El peso Sabemos que Ha tenido Ciertos inconvenientes En algunas peleas Y yo sé que Ese es la interrogante De muchas personas Así que me adelanto Y te lo comento Con toda franqueza Y sinceridad Tu sabes Que el boxeo Es un deporte Muy sacrificado Que estos muchachos Pues Hacen lo posible Para salir adelante En este deporte Y a veces Uno le quita el ojo Un poquitito Y tu sabes Que son humanos Cometemos errores Y pueden haber Deslifts Que nos pueden llevar De repente A incumplir Con el peso Y demás Entonces Si estamos En conversaciones Con el profe Garibaldi Para una posible Concentración En los próximos días Lo que si les puedo Adelantar A todos los fanáticos A los radioescuchas A todas las personas Que están pendientes El programa Es que Jaime Muñoz Lleva más o menos Entre un mes y medio A dos meses Entrenando Continuamente Anda bastante bien Con el peso Bastante bien Diría que casi hoy A un mes de la pelea Podríamos estar A unas escasas 12 libritas Del peso Que lo cual Muchas otras Concentraciones O preparaciones Hemos tenido que estar Luchando Porque vaya bajando A medida que se va Acercando el compromiso Pues en este caso No ha sido el caso Pero definitivamente Si tenemos que ponerle El ojo Y ponerle un poquito Más de atención Al tema De que el peso Se vaya cumpliendo Progresivamente Y eso lo podemos lograr Definitivamente Con un campamento Con una pregunta Más Roberto Abusando aquí De mi hermano Lucho Castañeda Y de toda la gente Buena de aquí De la emisora Para los efectos Con gusto Soy ahorita mismo Lo que ustedes quieran Preguntar Gracias Mucho gusto Gracias mi hermano Mira Una consulta El hecho de que Esta pelea Que es tan importante Tan competitiva Y lo mejor de todo Hasta Sergio González Que me estaba llamando Al celular Que después de ti Quiere participar En el programa Hablando de la pelea Imagínate Mira Al tiempo que estamos Y todo lo que Esta pelea Desatado Hay la posibilidad De que se dé Un título regional De cara a que El que gane La pelea Pueda salir Con una clasificación En la mano También Adelante También Sí Cómo no Tontito Definitivamente Sí Ya estamos Estamos viendo Ese tema Lo hemos estado Hablando con Con algunos organismos A ver Qué opciones Hay Si bien es cierto El Neomar Cermeño Es un ex campeón mundial Sí mismo Lo cual Le da una vistosidad A la pelea Y bueno Jaime es un prospecto Que viene En ascenso Super prospecto En buena racha Y definitivamente Pues Sí estamos viendo La opción De que De que se dé Algún título Bueno Roberto Cerramos Por ahora Este capítulo Verdad Quería no saber Cuál era la inquietud Que tenía Roberto Mora Con referente A este rival Exigido Sobre todo Más que competitivo Exigido Para Jaime Muñoz Roberto ¿Qué tenemos En visión Boxística Desarrollo Como promotor De alguna De tus grandes Espectáculos Sobre todo En la altiva Provincia de Chiriquí Adelante Roberto Sí como no Tenemos pues ya Programado Lo que va a ser El Boxing Challenge 2.0 En su segunda Versión En el Chiriquimol Va a ser Para el 15 De abril En la altiva Provincia Chiricana Una plaza Que pues gusta Mucho Porque hay Muchos fanáticos Al boxeo Y en esta ocasión Pues en conversaciones Con el promotor También José García Que ha venido Haciendo un gran Trabajo en la provincia Pues decidimos Unir fuerzas Y estamos Llevando en conjunto El programa Del próximo 15 De abril En donde verán Acciones Chicos como Daniel Macarro Miranda Teresa La Poya Almengor Por ahí también Imagínense que por ahí Hasta nos Ya contactó Este chico Hidrogo Que le estaba retirado Se ha entusiasmado También de volver Al tinglado Y por ahí Algunos prospectos Algunos chicos Que vienen Empezando sus carreras Que también van a estar Viendo Acción También les puedo comentar Que van a estar viendo Acción Los chicos De Fight Club Costa Rica Que van a estar De los hermanos Sandoval Que estamos en conversaciones Con ellos Para traer Un par de Pugilesticos Así que bueno Esos son los planes De parte de High Level Boxing Para el próximo evento Teníamos programado Hacerlo en el mes de febrero Sin embargo Por compromiso Pues de De las personas Que nos producen En la provincia Con el tema De ferias Carnavales Y demás Pues tuvimos que Que mover la fecha Posponer el evento Y bueno Dios primero Entonces estaríamos Con el 15 de abril Como fecha Bueno Gracias Roberto Por esta interesante Participación A todos los amigos Ollentes del programa Hablando de Boxeo Aquí con mi amigo Totito Corneo Y quien te habla Lucho Castañeda Así que Verdaderamente Te deseamos Lo mejor de los éxitos Para ese 15 de abril Abriendo el telón En la República Federal De Chiriquí Y vamos a ver A un mes Porque hoy es 18 de febrero Al 18 de Marzo Esta interesante Pelea Exigida De Jaime Muñoz Versus Neomar Cermeño Para que te despida Por el momento Mi amigo Roberto Como no Lucho Muchas gracias Primero que todo Por la entrevista Por poder llegar A todo ese fanático Que tiene Las interrogantes Pues y de primera mano Poderle dar Las primicias Y las respuestas Que requieren ellos Y también a Totito Pues por tomarme en cuenta Y que sepan Pues que Cualquier cosa Que necesiten De parte de Roberto Mora Pues siempre Está disponible Para ustedes Y para el programa Así que me despido De todos los fanáticos Y esperamos Que este 18 Pues Jaime Salga a dar Un gran espectáculo Porque ya sabemos Que es la calidad De espectáculo Que da El excampeón mundial El Neomar Cermeño Y bueno De igual forma También a todos Los fanáticos En la provincia Chiricana Para que se preparen Para el 15 de abril Que vamos a traer Un tremendo evento Gracias Gracias a todos Y que tengan Excelente tarde Gracias Igualmente Y a portarse bien Roberto En estos días De carnavales Adelante Saludo Bueno Yo no voy a carnavales Saludos Cuídense Saludos a todos Peticiones Vámonos a un cambio Freddy Y regresamos Con más De este interesante Tema Neomar Cermeño Contra Jaime Muñoz Pero que hay un hombre También Vamos Vamos al cambio Y regresamos Inmediatamente Con Sergio González Gracias a los amigos Hablando de Emociones Algo más Aquí con el arquitecto Luis Castañeda Con El operador Freddy Y toda la gente Buena de esta emisora Y la radio audiencia Que nos está premiando Con su sintonía Y no podemos dejar De tener Invitados de lujo Lucho Ya pasó por aquí Diego Victoria Pasó por aquí Guillermo Pérez Pineda Pasó por aquí Roberto Mora Y ahora tenemos Al El zorro del boxeo Don Sergio González Eso del mago Yo nunca lo he conocido Como mago Es un zorro Sabe mucho Sabe demasiado Siempre trae un A bajo la manga Se parece a ti Se parece a ti Estamos aprendiendo Le damos la bienvenida Serio Serio Esta interesante pelea Tú eres un hombre Que ha armado Muchas, muchas peleas De termómetros Hay que decirlo De esta manera Hablábamos del Roquero Alcázar Ergale Bambi Monserrat El Púa Murillo Exigiéndole a A Changay Melo En fin Hemos visto Muchas peleas Nos vamos muy lejos Con seis peleas Hilario Zapata Se enfrenta Al campeón del mundo Alfonso López Y miren la pelea Que le hizo Hilario Zapata Alfonso López Y decía Esto es un muchachito De seis peleas Cómo se va a ganar Un hombre que tiene Más de veintipico De peleas Y fue campeón del mundo Ahí está la prueba Del termómetro Que se hace en el boxeo Todavía Sergio Tiene el récord De entrada en la arena Panamá El Bronco En una pelea natural Ulises Morales De la capital Ricardo Lo colocó De Colón Ambos ya fallecidos Pero estaba la gente Hasta en el techo En el techo Se quedaron por fuera Así que le damos la bienvenida Cortito por tiempo Ya Sergio Esta interesante pelea Tu apreciación Tu impresión Acerca lo que se puede Pegar Más que una pelea Verdad competitiva Exiguida Adelante de Sergio Cómo no Castañeda Gracias por la entrevista Bueno Es una pelea De corte natural Porque Neomar Cermeño A pesar de que Es venezolano Tiene su residencia Aquí en Panamá Ha sido campeón mundial El campeón mundial Interino Del peso gallo De la MB Y posteriormente Campeón en propiedad En la 122 libras En esta ocasión Pues le toca enfrentarse A un boxeador joven Un boxeador Que fue selección nacional Como es el caso De Jaime El Kid Muñoz Y yo creo que Es una pelea De corte natural Que Enfrenta A la juventud Como la Contra la experiencia La juventud El ímpetu En poder De Jaime Y la tal El Kid Muñoz Y la experiencia El conocimiento La astucia En poder De Neomar Cermeño Así que Estamos en presencia De una gran pelea De una pelea Que va a sacar Chispa Y ahí Si Jaime Si Jaime Muñoz Logra Derrotar A un boxeador Con tanto colmillos Como Neomar Cermeño Pues creo que ahí Habría que darle ya Su diploma Y pensar Que Jaime Muñoz Estaría Para grandes cosas ¿No? A veces se menosprecia Un poco La categoría De De Neomar Cermeño Pues Porque ya Tiene algunos años Encima Pero Es un boxeador Que siempre está En los gimnasios Es un boxeador Que Por su edad Ahorita mismo Sabe pausarse Muy bien En el ring Y el que lo menosprecia Pues se encuentra Con desagradable sorpresa Como le sucedió En la última pelea Que realizó No Mar Cermeño No recuerdo el rival Pero que lo enfrió En el primer Con Yomalencia En el primer asalto Correcto Es la opinión Que tengo Con referente A esa pelea Creo que es una Muy muy buena pelea Que merece la pena Que los aficionados Vayamos El día ese A los jardines Del hotel El Panamá En donde el amigo Diego Victoria Con Key Ambiente Del hotel Pues Hará una función En donde Una de las peleas Estelares Es precisamente Esa Serio Para los efectos Aquí en Hablando de boxeo Y algo más El arquitecto Castañeda Y todo lo que Estamos aquí Necesitamos Saber La última Que tiene Master Promotion Para el 14 de abril No sabía esa Dispara la Serio Suéltala Sergio Si Como no Estamos en este momento Armando Dos cartillas Una será El 14 de abril Bajo la promoción De Master Promotion Y va a ser transmitida A nivel internacional Por la cadena ESPN En su programa ESPN NACAU Y en la pelea Estelar Iría el Número 13 En la En la OMB Campeón latino El nicaragüense Gerardo Zapata En contra Del décimo Clasificado Mundial Mínimo De la OMB Y número 15 En la OMB Ayer salió Precisamente Y le comenté A Francisco Cornejo El ranking De la Organización Mundial De boxeo En donde El único Panameño Que está Clasificado Es precisamente Carlos La Arañita Ortega Que fue Ubicado De número 15 En esa Clasificación En el peso De la 108 Libra Y me comentaba Tutico Zavala Manager De Gerardo Zapata Que teniendo Ellos Al campeón Mundial De esa División Jonathan González La bomba Jonathan La bomba González Le interesa Mucho Esa pelea De Gerardo Zapata Contra Carlos La Arañita Ortega Porque el Ganador Va a ser Ascendido En el ranking Mundial De la Organización Mundial De boxeo Y posteriormente Ellos mismos Que son los Mánagers De Jonathan La bomba González El campeón Mundial Podrían Considerarlo Para una Opción Titular Ahí En esa Misma Función Vamos a Tener Una Pelea Sumamente Interesante De Cuevas De Puerto Rijo Este Va a pelear También Y Estamos Armando Va a haber Una pelea También De campeonato FECAR Box De las 175 Libras De Junior Menéndez En contra De un Boxeador De Costa Rica Chavarría 6-1 Seinacau Y bueno Estamos armando Esa cartilla Para el día Viernes 14 De Abril Marzo De abril De abril No es En serio De abril De abril 14 de abril Perdón Es que esta Viaje a Rusia Me ha enredado Todos los cables De los meses Si el viernes 14 de abril Y va a ser Transmitida por la Cadena Internacional Y es bien Y esto es Interesante Lo decía yo Los promotores Estamos logrando Que cadenas Internacionales Como TIC Y ESPN Probox Space Se interesen En la plaza Boxística Panameña Entonces necesitamos Que nuestros Boxeadores Los atletas Panameños Pues den la talla Para ser proyectados Internacionalmente Posteriormente Estoy armando Cartilla Para el 6 de mayo Con Best Box De Carlos González Y Samsung Boxing Ahí vamos a tener A Rafael El General Pedrosa Va también A pelear Pablo Vicente Tenemos también Allí A Ronald Batista Y hay un chico Nery Muñoz Que estamos tratando De que defienda Su campeonato Fede Latin En contra De Un boxeador Panameño Que Estamos Pues en negociaciones El pupilo De Roberto Mora Precisamente El virus Orlando Mosquera Hay un pequeño Escollo Ahí Que esperemos Saldarlo En estos días Para que esa pelea Sea un hecho Bueno Es serio Lo que tengo que informar Sí, serio Quiero felicitarte Porque siempre he dicho Que un Macemaker Un promotor De visión Siempre tiene Un abajo La manga Y eso quiere decir Que cuando se cae Una Tienes otras Ahí Y eso es lo que Tiene que tener Verdaderamente Un hombre Que le gusta Armar boxeo Un hombre Que le gusta Promocionar boxeo Y eso Tengo que aplaudirlo De parte tuya De aquí Este es su programa Hablando de boxeo Con Cotito Que nos acompaña hoy Y siempre Porque está la casa De todo el mundo De la familia Boxítica Así que para que te despida Por el momento Estamos en contacto Y cuando quiera Puede venir A participar Con nosotros Y ampliar Un poquito de historia Porque la gente No escribe Y dice Castañeda No gusta la historia Pero quien más Que con Cotito Con Sergio Que han estado En ese mundo En ese lobo Como yo siempre he dicho Que muchas veces Ya se ha apagado El aullido Verdaderamente Con esta pelea De Neormar Sermeño Y Jaime Muñoz Por lo menos Despierte A esa fanaticada De ver una pelea Competitiva Y exigida A los llamados Prospectos de Panamá Así que para que te despida Por el momento Sergio Cómo no Agradeciendo Adelante A Castañeda Y a Coronejo Que me tomaron En cuenta Para participar De su programa Hablando de boxeo Y algo más Y estamos a la orden Para lo que ustedes quieran Cuando quieran Porque es una cosa Recíproca Definitivamente Que programas Como el tuyo Pues Incentivan A la fanaticada A asistir A las veladas Que eso es lo que Necesitamos también Los promotores Estamos haciendo Nuestra potaparte Los boxeadores Están haciendo Su potaparte Vuelvo y repito Hay televisoras Internacionales Que se están interesando En transmitir Vela Desde la república De Panamá Y necesitamos El calor Y el apoyo De la afición Que con su presencia Pues Motive Más aún A los boxeadores A hacer buenos espectáculos Así que Muy buenas tardes A todos Y me despido Hasta la próxima Gracias Sergio Bueno Amigos oyentes Ayer escucharon A uno de los grandes 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 Del boxeo Manejando Y promoviendo Y promoviendo Boxeadores Así que Amigos oyentes Esto se ha aprendido La gente Escribiéndome Ahí está Neomar Cermeño Que quiere participar Ha escuchado Las intervenciones De Diego Victoria Ha escuchado La intervención De El mago Sergio González Pero vamos a escuchar De la propia voz Freddy Vamos a darle la bienvenida Vamos a hacer Contacto Con Neomar Cermeño Es campeón del mundo Verdad Le damos La La bienvenida Para ver si no escucha Neomar Cermeño Le damos la bienvenida Este es su programa Hablando de boxeo Y algo más Con Cotito Corneo Lucho Castañeda Quien le habla Una pelea interesante Más que competitiva Neomar Es exiguida Para un muchacho Que viene subiendo Verdad Con ese Con esa hambre De lograr buenas cosas Pero se ha encontrado Con un Neomar Cermeño Que entre comillas Y en las redes sociales Se ha hablado De que no Que ya Neomar Tiene cuarenta y pico de años Que ya Neomar Ya fue campeón Ya pasó su mejor momento Así lo decían Año Dos años atrás Cuando te ibas a enfrentar A John Valencia Y venías de una para De tres años Y mira lo que demostraste A ese prospecto Y digo prospecto Porque era un muchacho Que lo tenía Visionario Para buenas cosas Y sin embargo Se encontró Con Neomar Cermeño Cermeño Tu impresiones Acerca de esta interesante pelea Un muchachito Con quince peleas Dime si vas a sacar la correa O vas a sacar el librito Adelante Y te damos la bienvenida Bueno primeramente Buenas tardes Gracias por Participarme O sea Hacerme participante En tu programa directo Mi saludo para ti Y todo el equipo De trabajo tuyo Bueno Con respecto a Al muchacho Él viene subiendo bien Es buen prospecto Joven fuerte Pero como tu sabes No Cuando voy a pelear Con un peleador fuerte Él es fuerte Me preparo conciencia Sé pelear Y ya esa noche Cuando me toque pelear con él Ya él sabrá En el ring No voy a decir mucho No voy a hablar mucho Porque él está diciendo Que él va a salir Y no cabe Pero no importa Cuando yo Estemos los tres En el ring El árbitro Él y yo Ahí veremos Quien es el que lleva Mejor preparación Y quien es el que sabe De boxeo Neumar Se habla de que Jaime Muñoz Anteriormente Estaba En un momento dado Pelear Contra Gardiano Gardiano ¿Cómo es? Darwin Gardiano Darwin Gardiano Pero la pelea se cae Sin embargo Buscan a Neumar Sermeño Como sustituto ¿Cómo está la preparación De Neumar Sermeño? ¿Lo agarraron Improvisadamente O ya Sermeño Ya estaba metido En los gimnasios Hablan un poquito Sobre eso también Ajá Sí Yo desde enero Estoy metido en el gimnasio Así que no No me vas a agarrar Con los pantalones Siempre Tenga pelea O no tenga O no tenga compromiso Yo siempre estoy en el gimnasio Entrenando Y en mi carretera Normal Hay un tipo De concentración Normal Porque Habló El apoderado De Jaime Muñoz Y lo van a concentrar Prácticamente A partir del día lunes Lo van a concentrar Porque saben Que es una pelea Muy difícil Para Jaime Y queremos saber Si dentro De esa élite Y digo élite Competitiva Neumar Sermeño Tiene Esa oportunidad De concentrarse O está la libre Para entrenar Como siempre Lo ha hecho Bueno Castañera Desde que Eso va en la disciplina Que tú tengas El boxeador sabe Que es lo bueno Y que es lo malo Ok Y que es lo que le conviene Y que es lo que no le conviene Hacer Cuando se está preparando Oíste Para un combate Tan importante ¿Me entiendes? Ya siempre me he Preparado en mi casa En mi casa Al Ignacio A la carretera Y así me mantengo No es necesario Que me estén Concentrando en ninguna parte Yo mismo me concentro Porque eso es lo que Es la ética De un profesional Bueno Neumar Buenas tardes Siempre Ah Buenas tardes Cuando hemos hablado Contigo Y la vez que Gestionamos la pelea Con John Valencia Decía como yo Como Francisco Cornejo González Este Francisco Arles Cornejo González Este es el momento Tanto de John Valencia Para demostrar Si está para grandes cosas Y de Neomar Cermeño De seguir en el boxeo Tú ya pasaste la etapa Ahora viene la etapa Jaime Muñoz La preparación No la dudamos Porque sabemos Que tú eres una persona Que te preparas Muy en serio Como ahora Lo está haciendo Jaime Muñoz De cara a una pelea Tan natural como esta Yo le he dicho A Luis Castañeda Que yo Para dar mi pronóstico Voy a esperar Hasta dos días Antes de la pelea Para poder ver Las condiciones De ambos Y poder decir Con libertad A quien voy Pero nadie duda Que es una gran pelea Si tuviera De Omar Cermeño Que dedicar Su preparación Y esta pelea A alguien en especial ¿A quien lo haría Mi hermano? Adelante Bueno Cornejo Ve Tú sabes Como Yo me preparo A conciencia Y de verdad Le dedicaría Esta pelea Con todo el respeto A mi apoderado Rodolfo Lace Que siempre está conmigo En las buenas Y en las malas Ve Y bueno Y ese día Voy a serle Airoso Lo verás Dios primero Porque cuando voy A pelear Con un peleador fuerte Me preparo fuerte También Niormar Tú me conoces Muy bien a mi De muchos años Sabes que He estado Muchas veces En tus grandes peleas He sido crítico De tu victoria He sido crítico De tu derrota Y eso es lo que Nosotros siempre Tratamos de enmarcarnos Te voy a comprometer Con esta pregunta ¿Se puede estar jugando La última carta Niormar Cermeño Con este muchachito? Adelante No, no, no Todavía no Ahí todavía queda La gente dice que Que Omar Cermeño Estaba dijo Ese día La misma gente Se van a dar cuenta Yo no voy a decir nada Ustedes mismos Se dan cuenta Y ustedes mismos Irán Si puedo seguir o no Ok Más nada Gracias Cermeño Por esa oportunidad Que nos da Aquí en este Su programa Hablando de boxeo Y algo más Para que te despida E invite A todos esos Fanáticos En esta interesante Pelea natural Más Y lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Más que competitiva Exigida Tanto para ti Como para Jaime Así que Para que te despida E invite a todos Que dentro de un mes Porque hoy es sábado 18 de febrero El combate El combate va a ser El 18 de marzo Así que para que te despida Por el momento Mi hermano Neormar Ok bueno Mis saludos a todas Las fanaticadas Panameñas De boxeo De respeto Bueno y los invito Bueno y los invito Para el día 18 de marzo El venezolano Radicado En Panamá Como lo es Neormar Sermeño Un hombre Que muy poco Habla Y yo tengo que decir Algo Me gusta el boxeo De Neormar Sermeño Es un boxeo Equilibrado Es un boxeo Donde él va penetrando Te va disipando La ofensiva Del rival Te va metiendo La mano Sabe colocar La mano Sabe en que momento Pelear En que tiempo Pelear Que significa En que tiempo Pelear Cuando un boxeador Hace su confort De pelea O sea Establece Su área De combate Sabe Como salir Sabe Como entrar Como hacer Ofensas Y como Defenderse Y eso Lo tiene Neormar Él es un libro Abierto Por eso le digo Va a ser una pelea Exigida para Jaime ¿Por qué? Porque se va a enfrentar A un boxeador Que sabe mucho Tiene mucha finta Cuando un boxeador Tiene finta Y tú Lo superas Tiene mucho Que dar Pero si tú No descifras La finta Establece El confort De pelea Porque hay dos connotaciones Cuando tú haces un combate O tú haces el mío O yo hago el tuyo Y a mi juicio Escuchen esto A mi juicio Neomar Cermeño Lo va a traer A su zona de confort Escuchen lo que le estoy diciendo Hoy 18 de febrero Freddy Neomar Cermeño Lo va a traer Jaime Muñoz Va a querer traer El boxeo De Neomar Cermeño Pero por la experiencia Y calidad Que tiene El campeón Del mundo venezolano Lo va a hacer Que él venga Porque tiene Cómo hacerlo Entonces Aquí el reto No solamente Va a ser Para el boxeador Va a ser Incluso Para la esquina De un hombre Experimentado Como Rigoberto Garibaldi Y como lo digo Su apoderado Freddy Hay mucha Inquietud Porque hemos visto Jaime Muñoz E incluso Pelea apartada 4 6 asaltos Con la boca abierta Hemos visto también Pelea De Jaime Muñoz Donde Ha tenido problemas Con el peso Mire Con Con establecer Verdad La pirámide De preparación De un boxeador Que en la última etapa Es la etapa De recuperación La etapa Donde el boxeador Se va soltando Se va aligerando Verdaderamente Buscando Esa dinámica De esperar el combate No que en la semana Del combate A una semana Del pesaje O a día del pesaje Este siendo exigido Con el peso Entonces Pero vamos a escuchar Ya escucharon A Neomar Cermeño Y dice Yo no soy De hablar mucho Castañeda Pero Jaime Se va a ver Que es lo que va a pasar Y el va a ser Superelera Es un boxeador Que siempre se ha Garantizado En los gimnasios Ese sin duda De que llegó a Panamá Este es un boxeador Que siempre ha estado Metido ahí Pero vamos a escuchar De la propia voz A un hombre de hípica Porque lo encontramos Aquí en el hipódromo Pero un hombre de hípica Es un hombre de boxeo Con mucha visión Manejó A muchos boxeadores Entre ellos Y lo hizo campeón del mundo A Alfredo Lai Así que le damos la bienvenida A este su programa Hablando de boxeo A nuestro amigo Rodolfo Blaser Por qué firma la pelea Cuando yo hablé Con Rodolfo Blaser Sobre la pelea De Jonathan Arena Y me dice Castañeda La oportunidad llegó Y la voy a aprovechar Claro La oportunidad llegó Para ver si este muchachito Jaime tiene o no tiene Vamos a ver Qué nos dice Nuestro amigo Blaser Con respecto a esta Interesante pelea Entre Nomar Cermeño Y Jaime Mujo Tus impresiones Acerca de esta firma Que a un mes de la pelea Se va a realizar Adelante Rodolfo Gracias por la entrevista Señor Castañeda Francisco Corneos Bueno Creo que es una Muy buena pelea Es una pelea Que debe llamar La atención Al público Para que asista Y se vuelva A animar el boxeo Creo que es una pelea Como han dicho anteriormente Bastante natural Cermeño sube De las 26 A las 30 Para realizar esta pelea Con el señor Muñoz Creo que el señor Muñoz Es un buen peleador Es aguerrido Es fuerte Esperamos pues Que cumpla Cabalidad Lo que me preocupa Solamente Que cumpla con el peso Pero creo que va a ser Una gran pelea Va a llamar La atención Esperamos que el público Responda al programa El señor Diego Victoria Porque creo que esta pelea Es interesantísima Una pelea que está en el tapete Hace mucho rato Y por fin se concretó Como no Rodolfo Como no Rodolfo Agradecido siempre Por tu gentileza Sabemos que en un día No común Es un sábado De fiesta Pero De hípica Y de hípica Y mucha gente Han llamado Incluyendo Sergio González Llamamos a Diego Victoria Roberto Mora El mismo Neomar Cermeño Hablando de la pelea Porque la verdad Que nunca esperábamos Que a tanto tiempo Que se da falta Para la pelea Caliente Tanto el ambiente Entonces La pregunta es la siguiente De cara A una pelea Como esta Donde Juventud Contra experiencia Y no se olvide Que Rodolfo Blaser Y su campeón mundial A Jaime A Neomar Cermeño Así es Cuando nadie Daba un real Nadie Daba un real Nadie Daba un real Porque no hay Dos años De inactividad Sin poder defender Un título interino Que agarró Lo coge Rodolfo Blaser Y hace En nueve meses Cuatro peleas de títulos Incluyendo Tres peleas en China Y una pelea de títulos En Japón Y cuando La gente pensaba Que ya la carrera Se había acabado Se había terminado Entonces De cara a eso Las expectativas De Rodolfo Blaser Pensando Yo le he dicho A todo el mundo Que mi pronóstico Se va a dar Dos semanas antes Digo dos días Antes de la pelea No antes Tengo que ver Los entrenando Ambos Pero poniendo En Sobre aviso Ya Que Neomar Sermeño Gane la pelea Después de esto Se ve que hay que pensar Primero en Jaime Muñoz Pero después de Jaime Muñoz Que seguiría En la carrera De Neomar Sermeño Donde también Te digo Que Diego Victoria Anunció La posibilidad De tener a Félix El Cinito Montenegro Que también es pupilo tuyo Dentro del programa No se trayéndole A quien De donde Pero ese es lo que Anunció Diego Victoria Aquí Hace un ratito No hace ni media hora ¿Cuál es la expectativa De Rodolfo Con respecto a Neomar Sermeño Y si puede hablar Algo más De Félix El Cinito Montenegro Adelante Bueno mire Yo creo que es una pelea Muy muy interesante No es una pelea fácil Porque Creo que el señor Muñoz Es un boxeador fuerte Un boxeador aguerrido Pero La experiencia Del señor Sermeño La calidad Y la capacidad De boxística De Sermeño También van a jugar Un papel importante En esta pelea De salir Neomar Sermeño Victorioso Como espero Que así sea No es fácil Indico la pelea De ser así Obviamente Buscaríamos nuevamente Sacar al señor Sermeño A pelear al extranjero Referente al Chinito Montenegro Pues está El número Nueve La 115 En la AMB Está en el tapete Con el señor Victoria Que se le asigne Se le consigue Un rival Para participar En este programa Y creo que El señor Montenegro Da un tremendo Espectáculo Cada vez que sube Al ring Lo ha demostrado En las últimas peleas En los últimos Dos títulos Continentales Que ha ganado Uno del CMB Y uno de la AMB Y siento que Esto también sería Pues el Abrir la puerta Para sacar al señor Montenegro A pelear al extranjero Bueno Mi amigo Rodolfo Interesante Interesante Lo que viene El sábado 18 Aquí En Panamá En los jardines Del Hotel Panamá Y una Expectativa Unica Hay en las redes Redes sociales Rodolfo Yo no sé Si esto Te amerita Desafiarlo Lo digo De esa manera Está Edwin González Ok En las redes sociales Ofreciendo un maletín A favor de Jaime Muñoz Demir Balboa Que te parece En apuesta En apuesta Si tienes alguien Que quiera apostar Con Edwin González A favor Verdad Se están inclinando Esa bolsa Todo A Jaime Muñoz Que puede crecer Esa bolsa Te damos Verdaderamente El campo abierto Para que Vea como se está Dando Y se está manejando Las redes sociales Con respecto A esta pelea Rodolfo Bueno Que bueno Que haya Ese interés Y eso demuestra Que el señor Muñoz Tiene las cualidades Y las capacidades Para ir a este combate Igual pasó Con la pelea Yo en Valencia Me ofrecieron Dos mil dólares Y el día de la pelea Pues no se concretó Esa apuesta Así que Yo la verdad Es que Vino más allá De la bolsa Vino más allá De la apuesta Yo miro más allá De todo esto Porque creo que es el futuro De los boxeadores Que está en juego Y es mucho más dinero Que mil O dos mil O diez mil Él es el futuro Y sobre todo Cermeño Que es un ex campeón Del mundo Ponerlo nuevamente En los planos internacionales Gracias Rodolfo Vamos a estar en contacto A medida que se vaya acercando La pelea La expectativa Que está llenando Este interesante encuentro Tú como manejador De Normar Cermeño Como dice Totito Nadie creía Verdaderamente En Normar Cermeño Lo sacaste al flote Lo hiciste campeón Del mundo A Félix Montenegro Lo trae Verdad Garantizando Espectáculo En la misma Clasificándolo mundialmente Cuando nadie Daba un real Por Félix El chino Montenegro Y te felicitamos Por esa visión Porque era un hombre De mucha visión Tanto en el boxeo Como en la hípica Para que te despida Por el momento Rodolfo Aquí en la casa Del boxeo panameño Como es el programa Hablando de boxeo Y algo más Gracias Lucho Nuevamente Por tu entrevista Muy amable De tu parte A Francisco Cornejo Siempre pendiente De verdad De los peleadores nuestros Muchas gracias Estamos a la orden Y un fuerte abrazo A los dos Saludos Rodolfo Bueno Ahí escucharon Amigo oyente Llegamos a la parte final Dice Freddy Se ha Se no ha ido El tiempo En dos horas Freddy Ya tocó la campana Y que dispensen Tanta gente Que llamó Que quería participar Tenemos también Que quería participar Jaime Muñoz Rigoberto Garibaldi Por el tiempo No nos da Señores No nos vamos a Para el próximo sábado Amigo oyente Porque el tema El tema Se prendió Amigo oyente Las redes sociales Están a favor Uno Del muchacho Muñoz Otro de Neomar Cermeño Ya escucharon A los protagonistas Pero en Resumen Veo ganar A Mauricio Y coronarse Campeón mundial Ya deben estar peleando Mauricio Lara Y Ley Vamos a hacer conexiones Para ver Esta interesante pelea Pero lo veo Coronarse campeón del mundo Al mexicano Mauricio Lara Y con respecto a Neomar Lo veo ganando Yo no tengo que esperar Porque yo conozco A Neomar Cermeño No de ahora De que llegó a Panamá Y fue uno de los pocos Tú sabes Que fue uno de los pocos Que implementó Dentro de los rockeros La cuadra de los rockeros De correr en la mañana Y en la tarde Que bien Eso fue Neomar Cermeño Cuando llegó Decía Allá en Venezuela Corremos en la mañana Y corremos en la tarde Cuando aquí solamente Corrían en la mañana Y todavía lo hace Neomar Cermeño Del tiempo que vino Aquí a Panamá Y siempre le damos Seguimiento a la carrera Neomar Cermeño Así que lo invitamos El sábado 18 de marzo A un mes de la pelea Esta interesante Cartilla Que está montando Diego Victoria En los jardines Y el hotel Panamá Así que nos vamos Freddy Y nos vemos El próximo sábado Recuerden Que la verdad Es eterna Los comentarios Son variantes Así Confundirlo Y especular Sería desastroso Nos vemos el próximo sábado Primero Dios Aquí En el oficial Pity White Radio Y Radio La primerísima 1470M Dios los bendiga a todos Muchas gracias Amén